Muy bien, reiterados, buenos días, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy, jueves 3 de agosto, es el tercer día de este octavo mes. Muy bien, bueno, siempre vinculado a los temas de actualidad, ¿no? Como ustedes saben, días atrás he iniciado estas largas audiencias sobre el pedido de prisión preventiva en el caso del Fondo de Vivienda, donde está Sara Coray, Mauricio Fernandini y otras personas más. Y bueno, hoy hemos querido tratar este tema porque se ha pedido, el Ministerio Público lo ha solicitado así, prisión preventiva de 36 meses para los involucrados. Y hemos invitado a la doctora Jocelyn Antinori D'Angelo, ya la tenemos en pantalla, le damos la más cordial bienvenida, y está en Trujillo, nosotros en Arequipa, desde donde transmitimos a través de nuestro noticiero Controversia TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, estoy aquí para resolver todas las consultas. Ok, debemos indicar lo siguiente, la doctora Jocelyn Antinori D'Angelo pertenece al estudio del cual hemos mencionado, Antinori D'Angelo, ella trabaja en Trujillo, y bueno, ella tiene acreditación como conciliadora extrajudicial, además tiene estudios de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales, tiene también, evidentemente es acreditada, es integrante del colegio de abogados en la libertad y ha estudiado este derecho en la facultad de ciencias políticas de la universidad privada del norte. Bueno, le hemos invitado a Jocelyn para hablar sobre el tema precisamente de la prisión preventiva, cuando ésta se convierte en un abuso o se exagera, ¿no? Al menos. En el caso que habíamos mencionado de 36 meses es tres años y no es el primer caso, ¿no? Bueno, con Jocelyn vamos a hablar este tema. Para empezar nuestra entrevista, Jocelyn, ¿qué es la prisión preventiva? Ya, la prisión preventiva es cuando el imputado, en razón a sus antecedentes, se pueda colegir razonablemente que va a eludir la acción de la justicia, es decir, que va a haber un peligro de fuga o un peligro de obstaculización, y también cuando la sanción a imponerse va a ser mayor a cuatro años de una pena privativa de libertad. Entonces, esta persona, como hay un riesgo de fuga, mejor es mientras que se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalía, que vaya a prisión preventiva en algún penal de alguna ciudad en el Perú. Eso es la pregunta. Ahora, ¿tienen que concurrir varios elementos, sí? ¿O basta solamente uno? No, tienen que concurrir también varios elementos que son graves y fundados elementos de convicción que, como mencioné anteriormente, se pueda colegir razonablemente que el imputado va a eludir la acción de la justicia. Eso está contemplado en el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal. Ok, y ahora, bueno, habría que hacer una pequeña distinción, ¿no? Es distinta la prisión preliminar que la preventiva, ¿no? Así es. Se llama detención preliminar. Es, por ejemplo, que a una persona lo puede encontrar con droga. Entonces, va 15 días a este que está internado en una comisaría, mientras que se realizan algunas investigaciones de ley. Y otra cosa es la prisión preventiva. En la prisión preventiva tenemos de acuerdo al artículo 272 de nuestro Código Procesal Penal que para casos ordinarios son nueve meses, para casos complejos son 18 meses y para casos de crimen organizados tienen que estar en prisión preventiva 36 meses. Ahora, ¿la prisión preliminar es concurrente a la preventiva? Es decir, ¿necesariamente la persona involucrada en un delito se le debe dictar prisión preliminar o de frente podría el juez o el fiscal pedir prisión preventiva? Por ejemplo, para un caso ordinario, es decir, donde no hay ninguna complejidad y se le ha encontrado a una persona que estaría en flagrancia delictiva, está en la comisaría, luego algún, por ejemplo, 48 horas, luego pasa a la carceleta al Poder Judicial y allí es su audiencia de prisión preventiva y depende del juez de investigación preparatoria si es que dicta o no la prisión preventiva. Claro. Ahora, ¿usted cree como abogada que hay en efecto o se abusa mucho de la prisión preventiva ya ingresando a nuestro tema de fondo? Ya, yo creo que sí, porque a veces las personas en muchos casos son inocentes. Entonces, ¿qué pasaría si es que una persona que es inocente va a un penal, por ejemplo, acá en Trujillo, el penal El Milagro, nueve meses? Entonces, eso sería injusto, ¿no? Y de ahí el fiscal puede decir, no, no terminé de investigar, me faltan más actos de investigación, le solicita al juez de investigación preparatoria una ampliación por nueve meses más, entonces serían 18 meses y al final puede salir que el cliente es inocente. Entonces, eso por ahí es un problema. Entonces, por otro lado, también habría otro problema cuando, por ejemplo, el fiscal ya tiene varios actos de investigación que pueda colegir que la persona sí es culpable. Entonces, si ya tiene varios actos de investigación, ¿qué pasaría? ¿Por qué a veces solicitan los máximos? ¿Por qué solicitan nueve meses de acuerdo al código? Si es hasta nueve meses en el código procesal penal, en casos ordinarios o hasta 18 meses en casos complejos. Entonces, un ejemplo, en un caso ordinario, si es hasta nueve meses y el fiscal ya tiene varios actos en contra de la persona, ¿por qué dice de frente nueve meses? Tiene que haber una proporcionalidad. Podría solicitar, si es que ya tiene varios actos de investigación en contra de la persona y le faltan pocos actos, él podría solicitar un ejemplo, proporcionalmente seis meses o cuatro meses, no irse a los máximos de nueve meses. Claro. Generalmente, pues, sucede eso, ¿no? Que se solicitan los plazos máximos. Ahora, usted nos hablaba sobre los casos complejos y en esos casos, pues, como el que hemos mencionado, ¿no? Se solicitan 36 meses, 18 meses, 24 meses de prisión preventiva. ¿Quién determina si el caso es complejo o es una cosa automática? ¿Lo determina el juez? ¿Lo pide el fiscal? Lo solicita el fiscal. Un caso es complejo cuando dentro de un caso hay varios delitos. Por ejemplo, puede ser un caso que haya varios delitos de crimen organizado y también haya varios imputados. Entonces, al ver varios imputados y varios delitos de crimen organizado, estafa, cohecho, varios delitos, eso lo hace ser que sea un caso complejo. No es un caso simple. Un caso simple o un caso ordinario es cuando, por ejemplo, hay un solo delito, un solo imputado. Claro. Pero es a solitud del fiscal, ¿sí? Así es. Ahora, cuando se solicita, cuando se pide, cuando el fiscal pide que el caso es complejo, ¿solamente es para el caso de la, digamos, prisión preventiva o es para todo el proceso? Para todo el proceso. Porque eso, por ejemplo, cuando hay varios delitos y cuando hay varios imputados, es un caso complejo, eso el fiscal lo lleva a cabo en su formalización de investigación preparatoria, que es un documento que se hace antes del requerimiento de la prisión preventiva y también en otro documento que se llama la acusación. En la acusación es donde va a haber la pena privativa y libertad y también se va a solicitar por parte de fiscalía la reparación civil. Ahora, el proceso en sí de la solitud, digamos, de prisión preventiva, ¿usted lo considera que es bastante largo, un poco tedioso? Porque en el caso que hemos mencionado, por ejemplo, de Sara Goday y Mauricio Fernandini ya van como cuatro o cinco audiencias largas. En el tema que estoy hablando del abuso de la prisión preventiva no entra en el caso de Sara Goday. ¿Por qué? Porque en ese caso se ve a todas luces incluso ya reconocido que sí es culpable. Y entonces ella tiene cuentas acá, tiene cuentas en el extranjero, tiene propiedades millonarias en el Perú y en el extranjero. Entonces allí sí el fiscal dentro de esos 36 meses tiene que investigar porque un menor tiempo no le va a alcanzar para que pueda investigar y luego haga su acusación. Por eso le decía, claro, hay casos y casos ciertamente, ¿no? No todos son iguales y todos son complejos. Pero me refería a que si el proceso en sí podría recortarse en algunos casos para evitar que hayan estas extenuantes audiencias. ¿Puede ser eso o usted cree que, digamos, los plazos sobre la prisión preventiva están adecuados? Ya, en ese punto tiene que haber una concientización por parte de Fiscalía. Como le repetí anteriormente, si es que el caso ya tiene el fiscal, que es el representante del Ministerio Público, ya tiene varios actos de investigación en contra del diputado. Entonces, ¿para qué va a solicitar nueve meses? ¿No? Si es que ese es el máximo. Puede solicitar, de acuerdo proporcionalmente al caso, un ejemplo, cuatro meses, seis meses. Eso es por un lado. Por otro lado, el abogado en audiencia, que es el defensor de su cliente. Entonces, si es que ya ve que hay varios actos de investigación en contra del patrocinado por parte de Fiscalía y dice nueve meses, solicitar en la misma audiencia al juez por qué va a dar el máximo. Tiene que ser proporcional el plazo. Tiene que ser un plazo razonable. Entonces, tiene que solicitar que pueda ser un honor plazo y decir la cantidad, por ejemplo, de cuatro meses. Y entonces, el juez ya dice, fundado por el plazo de cuatro meses, la prisión preventiva. Claro. Ahora, yéndonos un poquito, alejándonos un poquito del tema de la prisión preventiva, recientemente y tras el mensaje de la señora Dina Bolvarte, surgen, han surgido, sobre todo en el Congreso de la República, pedidos para que se retorne, para que la policía investigue los casos y ya no el Ministerio Público. ¿Usted consideraría que eso es adecuado, que retornemos al pasado? Es decir, que sea la policía que investigue el caso y el fiscal solamente pida la acusación. En el Perú tenemos un modelo de código de corte adversarial, que quiere decir que hay una unificación por parte de la policía y por parte de la fiscalía. Es decir, en un caso, por ejemplo, donde encuentran a una persona robando, el policía es el que investiga. El policía le ayuda al fiscal. Entonces, por ejemplo, el policía toma las declaraciones, el policía se va al lugar de los hechos. Todo eso es un trabajo en conjunto. Entonces, donde ambos trabajan de la mano para que saquen su caso adelante y evitar la delincuencia y la criminalidad organizada. Claro. Entonces, no debería de retornarse, digamos, al modelo anterior, donde toda la investigación la asumía la policía, ¿sí? No. Ambos. Ok. Bien. Ahora, usted nos hablaba de, y el tema este es precisamente de los abusos de la prisión preventiva. ¿Cómo podría regularse estos abusos de la prisión preventiva? ¿Usted cree que debería de, digamos, listarse algunas medidas, no sé, algunas directivas o modificarse el código el código de procedimientos penales? Ay, sí se podría mejorar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque imaginemos que usted tenga un familiar que es inocente. Lo involucran en un delito por estar en el momento equivocado, a la hora equivocada, en el lugar equivocado. Entonces, va a prisión preventiva. Le dicen que está, que por conocer a otra persona, este, es también, está involucrado en el caso y que vaya 36 meses, porque es un caso de crimen organizado. Entonces, usted contrata un buen abogado y se logra demostrar que su familiar es inocente. Entonces, ¿qué pasa? Después, ya en juicio, el, los jueces lo absuelven. Ya, y ¿quién le devuelve a esa persona sus 36 meses, que son tres años, que ha estado dentro de la prisión preventiva? Entonces, deberían haber, este, indemnizaciones para las personas que sufren por este tema, que cuando son inocentes. Eso, por un lado. Y por otro lado, que lo, en audiencias, en los jueces de investigación preparatoria, así el fiscal pide a prisión preventiva, que la cual tiene que ser una excepción y no la regla, según el mismo código penal. Entonces, puede solicitar, puede declarar el juez a pedido de la defensa, que en vez de prisión preventiva, sea una comparecencia con restricciones. ¿Qué quiere decir ello? Que el cliente vaya al Poder Judicial a firmar al biométrico mensualmente por un año y también que no cometa ningún delito, así como también puede dar una caución. ¿Qué quiere decir eso? Que es como una garantía de dinero para que piense que no se va a fugar. Entonces, obviamente, tiene que cumplir con todo esto para que demuestre una buena conducta procesal. Y después, cuando ya se absolve el cliente, le entregan el juzgado su dinero, ¿no? Que eso está en el código. Claro, porque también resulta, y no sé, en Trujillo, donde usted vive, seguramente también hay algunos hechos que se producen esto, ¿no? Porque a veces el juez dicta, ¿no? Pues medidas restrictivas y el acusado o los acusados desaparecen, ¿no? Ya pasan a la clandestinidad o están, no ha habido, ¿no? Suele pasar eso también, ¿sí? Claro, pero hay casos y casos, ¿no? Uno hay que ver bien. Cuando hablamos de los abusos de la prisión preventiva, Jocelyn, ¿son muchos o son recurrentes? ¿O hay, digamos, casos por allí nomás? ¿O continuamente se producen estos excesos, digamos, por llamarlos de alguna manera, de los pedidos de prisión preventiva? Yo considero que son demasiados. Yo considero que son demasiados. Incluso en el penal, el milagro y en las mismas carceletas no hay ni espacio. O sea, viven hacinados, ¿no? Entonces, este, podría ser como los jueces que dicten comparecencia con restricciones. No, siempre deben dictar la prisión preventiva. Claro, porque también se han dado casos que, digamos, son reiterativos, ¿no? Delincuentes que son, digamos, atrapados en flagrancia. El juez les da medidas restrictivas y a los pocos meses vuelta ese delincuente, vuelve a cometer el delito, vuelve a robar celulares, vuelve a asistir. No, ese caso es diferente. Por ejemplo, en Trujillo se ha instalado ya hace más de dos años la unidad de flagrancia, que es el CISAC. ¿Qué quiere decir ello? Es un lugar que allí está el Ministerio Público, también está el Poder Judicial y también está la policía. Trabajan en conjunto. Y hace poco ha habido una reunión donde también he participado mi persona con también el presidente del Poder Judicial del Perú, algunos abogados litigantes de la ciudad de Trujillo, algunos fiscales y jueces y la mayoría de presidentes de los poderes judiciales del Perú. Entonces, en esa reunión, ¿qué ha sucedido? Se han tocado las problemáticas que existen y también las soluciones que se van a llevar a cabo. Entonces, así como aquí en Trujillo hay la unidad de flagrancia, ¿qué quiere decir ello? Que ni bien un delincuente comete un delito, lo llevan allá y de frente ya es juzgado y va a prisión preventiva, todo eso, ¿no? Entonces, así también están llevándose a cabo otras unidades de flagrancia en Lima que ya están creándolas, ¿no? Por ejemplo, ahora pronto van a ser la unidad de flagrancia del Callao. Claro, porque si ya es flagrancia, ya al tipo o al delincuente lo han encontrado robando o asaltando una vivienda o no sé, a su víctima, ya pues ya hay elementos, digamos, de convicción bastante contundentes, ¿no? Y en el caso de flagrancia y en el caso que es reiterativo, ya ese delincuente asaltó, ya robó, ya tiene un proceso y vuelve a delinquir, ya pues es reiterativa la situación, ¿no? En esos casos la prisión preventiva debería ser automática. Como le estoy diciendo, sí se lleva a cabo con la unidad de flagrancia la prisión preventiva que es ahí mismo se lleva a cabo. Claro, es, digamos, un poco automático, ¿sí? No automático porque tiene que haber una audiencia, pero sí es rápida, que se lleva a cabo rápidamente. Claro. Muy bien. Ahora, no sé si usted ha podido escuchar el mensaje presidencial de la señora Dina Boluarte. Ella ha planteado, y ando un poquito alejándonos del tema de la prisión preventiva, varios proyectos que dice que los va a alcanzar al Congreso de la República para que se debatan. Entre ellos, la modificación de un artículo del Código Penal, si no mal recuerdo. ¿Le parece que estas medidas, digamos, pueden contribuir a combatir la delincuencia? O, digamos, la presidenta Dina Boluarte debió representar todo un paquete legislativo. Sí, está bien. Está bien, por ejemplo, yo he escuchado que cuando ella ha mencionado que cuando haya extranjeros que cometan delitos, van a ser deportados a su país. Eso me parece bien, porque así, de esa manera, se va a evitar que haya delincuencia. Entonces, se va a evitar muchos delitos, ¿no? Entonces, yo lo veo correcto. En el actual código, en la actual normatividad que tenemos en el país, un delincuente que es extranjero y que comete un delito, ¿tiene ese proceso? O sea, ¿ya está legislado, no? No, por ejemplo, si un extranjero comete un delito, va a la cárcel. En cambio, lo que ella está diciendo aquí en Perú, ¿no?, por principio de territorialidad, lo que ella está diciendo que si alguien comete un delito a algún extranjero, se va a ser deportado a su país. Es distinto. Y, bueno, ¿qué otras medidas cree usted, como abogada especialista en temas penales, pudieran ayudar más a combatir la delincuencia en el país, ¿no?, el crimen organizado, la delincuencia, digamos, común? ¿Qué otras medidas cree usted que, digamos, la presidenta o el ministro de Justicia deberían plantear para que, digamos, los procedimientos también sean bastante rápidos, ¿no?, porque son extensos. Usted, como abogada, sabe que estos procesos penales pueden durar, no sé, cinco, diez años, ¿no? Veamos ahí nomás el caso de Toledo, el caso de Ollantumala, el caso de la misma señora Susana Villarán, ¿no? Claro. En este caso, bueno, en los casos penales, yo tengo varios casos penales que llevo como abogada. Algunos son rápidos, otros demoran, pero todo depende para que el caso avance es del fiscal y del juez. Entonces, el fiscal tiene que hacer de manera rápida su trabajo, de acuerdo a los plazos, ¿no? Por ejemplo, investigación preliminar son 60 días, se amplía por 60 días más, son 100, total 120 días. Investigación preparatoria son 120 días, más 60 días, total 180 días. Intermedia tiene que ser de manera rápida. Y la acusación, hay varias audiencias. Cuando entran primero en la acusación, hay audiencia de control de la acusación, y ya cuando el caso entra a juicio, son muchas audiencias que empieza con alegato de apertura, que es una sola audiencia. Luego transcurrió una semana, porque si no se frustra el proceso, sigue audiencias testimoniales. Luego, después de una semana, audiencias documentales. Después, sigue alegatos de clausura. Y ahí acaba todo, sale la sentencia que se divide en dos fechas, adelante fallo y lectura de sentencia íntegra. Entonces, depende, por ejemplo, hay un caso que puede estar en acusación, ¿no? Entonces, el juzgado, ¿qué quiere decir eso? Que el fiscal ya hizo su acusación, ya lo remitió al Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial tiene que notificar rápidamente a las partes para que haya audiencia. Si el Poder Judicial especialista, que es como un asistente del juez, se demora en hacer ello, entonces el caso va a demorar. Entonces, tiene que haber mayor capacitación a los fiscales, sus asistentes, y también al Poder Judicial con sus especialistas. para que de esta manera hagan rápido su trabajo y los casos se puedan llevar de una manera pronta, porque justicia que no es pronta no es justicia. Claro. Justamente, pensaba en eso, Jocelyn, ¿usted cree que debían de modificarse esos plazos? ¿Debían de acortarse? No, los plazos están bien, porque, escúchame, para esos plazos, ¿para qué sirven? Para que tanto el fiscal tenga todos sus actos de investigación, entonces, en contra del imputado, porque ese es su trabajo, o del fiscal. El fiscal, un ejemplo, es el director del proceso. Entonces, así como él, en ese tiempo, en esos plazos, va a buscar y va a tener, por ejemplo, va a emitir oficios para que envíen toda la información necesaria, si es que se cometió un delito y hay cámaras de seguridad, va a oficiar para que la municipalidad le den las cámaras, va a hacer la reconstrucción de los hechos. Todo eso no lo va a hacer en un día, ni en dos días, ni en una semana, porque a veces también demora para que le contesten. Entonces, durante ese plazo que él está investigando, también los abogados, en ese plazo, tenemos para ofrecer testigos y documentos a favor de nuestro cliente. Si no hubieran nada de plazos o fueran muy rápidos, ¿cómo el fiscal va a acusar? ¿O cómo la defensa va a defender? Los plazos están bien, sino que se tienen que llevar a cabo. No se debe exceder más allá del plazo, porque tiene que haber un plazo razonable en los casos. Bien, ok, vamos terminando la entrevista. No sé si algunas recomendaciones finales nos pudieras hacer sobre el tema de la prisión preventiva, cómo se podría regular mejor, o qué es lo que podría hacer el fiscal o el juez, ¿no? Dada tu experiencia. En primer lugar, el fiscal puede, ese es su trabajo, el fiscal es su trabajo que acuse a la persona o que solicite la prisión preventiva. Mi recomendación sería la siguiente, si es que uno tiene un conocido, un familiar o una persona que nos busca a nosotros como abogados, que la persona ha sido detenida en una comisaría, de inmediato ni menos detenido de la comisaría tiene que guardar silencio hasta que llegue su abogado. Esa es una primera recomendación. Una segunda recomendación es que el abogado de inmediato tiene que conseguir los arraigos, el arraigo domiciliario, arraigo laboral, arraigo, arraigo, como te dije, arraigo familiar también. Entonces, presentar todos los documentos necesarios y hacer todo lo posible para que el cliente no vaya a la cárcel. Entonces, para que tenga una comparecencia con restricciones. Y si es posible, si en la comisaría nada más puede demostrar al fiscal que el cliente es inocente, entonces, ahí evitaría que el fiscal solicite una prisión preventiva. Entonces, el caso tiene que ser desde raíz, desde que la persona está en comisaría, ya tiene que haber una solución. Bien, ok, este, bueno, hemos tratado hoy día el tema de los abusos o el abuso de la prisión preventiva. Gracias, Jocelyn, no sé si hay alguna consideración final que nos quieras hacer. Claro, para cualquier asesoría y defensa penal que necesiten, estoy dispuesta a ayudarlos y a llevar a cabo el caso y tener una, y hacer todo lo posible con todas las herramientas legales para llevar a una solución. me pueden contactar a mi número celular 967-275-471. Bien, ok, a ver si nos pasa el flyer para también un poco ayudar a la promoción. Gracias, Jocelyn. Ya, muchas gracias. Gracias, ha sido la doctora Jocelyn del estudio Antinori D'Angelo desde Trujillo. Nosotros estamos en Arequipa. Gracias por esta comunicación. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro bloque de noticias para el día de hoy jueves, el tercer día de este octavo mes. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, cuatro años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecute y financia Inverhouse, calle Don Bosco, 103. divisions, whatever. ws, dr policies, 34. órric, 2, 23, 44, 37, 36, 37, 37, 38, 37, 39, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.